¿Cómo se ha realizado este primer desfile inclusivo? Sí, la verdad que estamos felices. Yo creo que desbordamos de felicidad. Fue un éxito. Brillaron, se divirtieron, lo pasaron genial. Y esa era la idea. Visibilizar la discapacidad de la mejor forma, con una alegría. Te emocionaste mucho, ¿no? Muchísimo. Muchísimo, no me digas porque me sigo emocionando. Pero la verdad que verlos me llenó el alma, chicos. Me llenó el alma. ¿Cuántos chicos desfilaron? ¿Grandes? ¿Niños? Desfilaron desde una bebé de cuatro meses, que fue la más pequeñita, hasta un señor de 60 años, con distintas discapacidades, sin discapacidades. Y fueron 30 modelos ONS. ¿Qué significa esto para ustedes? Para nosotros es cumplir con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el artículo 8 se habla de que los Estados Partes deben, están obligados a visibilizar a la discapacidad. Y esta es la forma. Visibilizarlo no con una simple acción oculta, sino demostrando la capacidad que ellos pueden y cómo pueden brillar en donde se encuentran, en el espacio que se encuentran. Es el trabajo que realizan todos los días, Patricia, en el área, ¿no? Sí. Hace cinco años que estamos con la subdirección y día a día nos encontramos con barreras importantes. Como decía Daniel recién, nos encontramos a veces con recursos escasos para poder ayudar, pero de alguna forma o de otra, con todo el apoyo desde el Intendente Avilés, siempre salimos adelante y siempre con una alegría de mi equipo. Sofía, bueno, has cumplido un sueño. Sí, la verdad que fue un desafío enorme y después de tantos nervios, tanto trabajo, hoy lo hemos realizado y ver la felicidad de todos durante todo el proceso es lo más lindo. Es lo que más nos enriquece y nos anima a seguir haciendo esto. Cualquiera puede ser modelo, cualquiera. Solamente hay que darle el lugarcito que se merecen y que necesitan en la pasarela. ¿Puede ser que se vuelva a repetir esto? Sí, sí, tenemos intenciones de volvernos a repetir, probablemente en mayo y si no, a establecerlo anualmente. Presente en este desfile, ¿no? ¿Cómo te sentís? Muy bien, muy emocionada, contentísima de haberla conocido a Patricia. Patricia me ayudó a mí un bonitonazo. Me ayudó, me ayudó con Mili, que Mili tiene autismo, con Carlos, que tiene Asperger. Y que, bueno, estoy entendiendo que, bueno, que no hay que rotular, sino que hay que aprender a sobrellevar esto. Y quiero que sepan de que Patricia, a pesar de que nosotros la vemos como un culpo, Patricia es puro corazón. O sea, si yo, la verdad que ni yo ni nadie podría ser más si no estaría Patricia. Bueno, vos desfilaste, ¿cómo te sentiste? Nerviosa, pero feliz. ¿Cuántos años tenés? Once. Once años. ¿Y también tus hermanos desfilaron? Sí. Estoy muy contenta. No quiero gracias. En años. Yo quería decir algo muy importante, que Patricia, mi hijo, creía que no podía trabajar, pero que Patricia hace, no sé cómo es la cosa, pero bueno, lo puso en un plan, donde él puede trabajar, y aquí se puede sentir incluido. Y es muy hermoso que los chicos se puedan sentir incluidos. Él tiene 22 años y entonces tiene hoy ganas de seguir para adelante. Gracias, gente. Gracias, Patricia. Bueno, Shireno, acabás de desfilar, ¿no? Sí. ¿Cómo estuviste? Bien. ¿Cuántos años tenés? Siete. Quince años. ¿Finiste con tus papás también? Sí. Y yo voy a... Sí, bien. Y yo voy a... Contanos, ¿cómo te sentiste? ¿Qué realizaste? ¿Te preparaste? Sí, me preparé mucho. Bien. ¿Y tu papá qué te decía? Eh... no me acuerdo. Bueno, ¿vas a volver a desfilar después? Sí. Bien, bien. Bueno, contentos, ¿no? Que su hijo haya este paso, ¿no? Importante. Sí, yo gracias a Dios que se puedo dar todo esto. Le agradezco a Patricia Mola por haber hecho todo esto. Y la verdad que me siento muy honrada por mi hijo. Así que... Por mi hijo, por mi marido. Así que fue un logro bastante duro, pero positivo. Sí, la primera vez que me dio la pasarela. No pensé nunca. Trabajo en la subdirección de discapacidad. Y no pensé nunca que me iba a integrar en esta etapa. La verdad que me emocioné por mí misma y me emocioné por todo, digamos. Por todo. ¿No es como un avance, un logro? Sí, totalmente. Totalmente. Sí, la verdad que sí. Ojalá que esto siga para más. ¿Y usted se preparó? ¿Se peinó? ¿Maquilló? Sí, es que yo soy así. Yo soy así. Sí, sí, sí. Soy mamá de un actor, así que... Tengo que ser. ¿Sabe cómo andar? Claro, sí, sí, sí.